La Casa Providencia, ubicada en Espinar, provincia de Colón, es una casa y centro de terapias temporal para niños en condición de discapacidad en riesgo social o niños en presunta privación del derecho a la familia. Se ofrecen las mejores terapias, educación y atención médica disponible mientras se les restituye el derecho a la familia. En 2007, Matt y Misty Hespeth viajaron a Panamá para lo que pensaron que sería un viaje de dos partes, en primer lugar hacer un trabajo voluntario y en segundo lugar una escapada de vacaciones. Misty estaba utilizando su título de abogada para ayudar a una agencia de adopción en Estados Unidos que se enfocaba en unir a los niños privados de cuidado parental con familias amorosas y dispuestas. Lo que los Hespeth vieron en Panamá y experimentaron en la primera mitad de su viaje les impactó tanto que no solo la segunda mitad del viaje nunca sucedió, sino que la pareja decidió vender su casa, dejar sus puestos de trabajo y mudarse a Panamá para seguir el llamado de Dios de ayudar a los niños en riesgo social en Panamá. La experiencia del desarrollo de bienes raíces de Matt ha sido crucial para la última y por lejos el mayor proyecto llamado Clamor del Corazón. La construcción de una casa y centro de terapias para niños con necesidades especiales privados de cuidado parental, donde se les brinda atención médica y cuidados especializados. El viernes 22 de julio del 2022 se conmemoró un concierto privado del Programa de Educación Especial en el marco del sexto aniversario de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá. Alexandra Navarro, la directora actualmente de la casa, nos dio la bienvenida y nos hizo un breve recorrido del lugar. Seguidamente, esperamos un rato para que los niños se acercaran al lugar de la presentación y empezara la actividad. La música es un increíble medio de comunicación y expresión de emociones. Canciones infantiles como La Lechuza, Buenos Días, Cómo Están, fueron interpretadas por el programa, junto con la famosa canción Color Esperanza de Diego Torres. El edificio, antiguamente, fue una base de los militares de Estados Unidos y desde 2018 ha funcionado como casa providencia. Cuentan con un ascensor para la movilidad de los niños en silla de ruedas. Se hizo evidente desde el inicio que Dios preparó de forma exclusiva el camino para que los Headspot tocara la puerta de cientos de niños en riesgo social en el país de Panamá. Hace algunos años, Misty utilizó sus antecedentes profesionales para ayudar a redactar y proponer un proyecto de ley ante el gobierno panameño para reformar el proceso de adopción y programas de cuidado de niños en riesgo social. Esa ley fue aprobada en el 2013. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. ¡Gracias!